Tribuna Deportes FIFA suspende cinco partidos a Edwin Cardona, los pagará con amistosos. Oscar Pistorius resulta herido tras pelea en prisión. Uragua termina el Mundial de Clubes en el quinto lugar. ¡Charifas! El Pachuca no sorprendió a nadie y perdió en semifinales del Mundial de Clubes, que lo mejor que tiene es la lana que le da a los equipos que participan. Van Gaal dijo que el fútbol de Mourinho es aburrido, pero cada vez que veo un juego del Manchester cuando dirigí a Van Gaal, me quedo dormido como catorce horas.